Le quedó para Lugoya para 3, salió afuera atrevido, quedó la pelota, se va el Atlético, le queda para Bayorria, ataca a la Bayorria, se quedó corto, la recuperó el Atlético, la saca afuera, último 7, 6, tira para 3. ¡Triple, triple, triple, triple el Atlético! ¡Triple, triple, triple el Atlético! A 4 segundos, a 4 segundos, tremendo cierre, 59, 58, 59, 58, 4 segundos, finales, tremendo cierre señores. Le queda poco o nada, es agarrarla y tirar, es agarrarla y tirar, quiere ganarlo ahora el Aja, tremendo, gira para allá Navarro, consigue la falta Navarro. ¡Vale, vale! ¡Vale ese señores dice que no, eh! Había cobrado antes, veremos, dice que no. ¡Uh, qué cierro! ¡Uh, falta igual, ahora tiene la chance de empatarle y ganarlo! Ahora tiene la chance, veremos, dos tiros. ¡Uh, qué cierre señores! ¡Dos segundos finales! ¡Y la Aja lo tiene, viene el suplementario, ganarlo! ¡Uh, por Dios! ¡Esto es cine! ¡No! ¡Estamos en vivo! ¡No es una película! ¡Es en vivo, señores! ¡A cuatro segundos, a cuatro segundos, Navarro! ¡Oh, el troco suspeso! ¡El troco suspeso! ¡El troco suspeso esa pelota, Navarro! ¡Tiene la chance para ganarlo ahora! ¡A dos milésima! ¡A nada del tiro! ¡Navarro! ¡Uh! ¡Ay, suplementario título, Navarro! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Aja quiere gritar campeón, señores! ¡60-59! ¡Parecía del Atlético a cuatro segundos! ¡Ahora sí la tenemos a dos segundos! ¡Una locura lo que estamos viviendo! ¡A dos segundos! ¡Metió los dos y los pasa a ganar ahora! ¡Un cierre tremendo la pelota del Atlético! ¡Ahora en dos segundos! ¡El Atlético quiere! ¡Quiere ser el campeón en dos segundos! ¡Vermen a dos segundos! ¡ anywhere! ¡ prometo! ¡Veremos! ¡El vaso! ¡La quiere recuperar! ¡Quiere tirar! ¡Tira para... ¡No! ¡Nada! ¡Dóowe, doble! ¡Dice que no! ¡Sise,ise,ise, doble 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 liberal al Atlético campeón! ¡Atlético campeón lo ganó el Atlético en dos segundos! ¡No ganó el Atlético en dos segundos! ¡TRAMENTO! ¡De loco! Es sin esto, señores, la locura lo que pasó, una locura lo que pasó, la metió el Ateneo, sobre nada quedaba, sobre nada quedaba, la metió el Atlético, una locura, no es una película, una locura, señores. Cambiaron las emociones, primero para Atlético, después para Ateneo, en dos segundos también volvieron a cambiar, de loco, de loco, señores, el Atlético es el campeón.